¡Muchísimas gracias! En este momento, en la parte alta de la ladera de la Comuna 8, estamos un montón de procesos organizados hablando de eso precisamente, de cómo gestionar el riesgo, cómo mitigar, cómo hablar con las comunidades para que cuando hayan eventos extremos no se materialicen el riesgo. La idea de estar acá es poder avanzar o poder mostrar todos los procesos que llevamos en términos de la gestión de riesgo, como las rutas de evacuación, por ejemplo, como la adaptación y mitigación del cambio climático dentro de nuestras comunidades. De toda esta comuna hay un movimiento que defiende las laderas, que se llama 8 por la 8, que tienen una escuela de cambio climático y que fueron al Consejo a reclamar obras de mitigación para el riesgo. Recuerden que muchas veces la quebrada se nos crece, pero también afecta a muchos de los lados de la quebrada. Es importante para nosotros como comunidad organizarnos, por eso nos hemos venido buscando asesorías con universidades nacionales e internacionales para poder prevenir, mitigar y poder avanzar en la gestión de nuestros barrios. Como pueden ver en este puente que estamos nosotros, nosotros como comunidad siempre le hemos trabajado al riesgo y buscamos la forma de mitigar el riesgo. Y además eso hoy en día le estamos apostando mucho al cambio climático, también con sistemas basados sobre la naturaleza, que también entendemos que todo no puede ser cemento. El proceso que tenemos como Pelto, que es un sistema que nos va a servir para el proceso de las rutas de evacuación, precisamente porque tuvimos una avenida torrencial, esta es la Rafita. Si vuelve a ver la avenida torrencial o si vuelve a pasar algo mucho más grande en nuestra comunidad, poder tener un sitio en donde estar con la comunidad que es nuestra sede comunal. La Pelto es un sistema que nos lleva a luz a la sede comunal. La idea de ir al Consejo fue dejar tres elementos que hemos venido trabajando desde la Comuna 8. La necesidad de hablar de cambio climático a nivel de distrito. La formulación del Borde Urbano Rural Nororiental. La ejecución de las obras del Plan de Mitigación del Riesgo para la Infraestructura. Y que incluso en este sitio donde estamos es una de las obras que es más necesaria para la comunidad. Desde nuestra Curul y desde el Consejo vamos a estar atentos, pero vamos a estar gestionando que se cumplan esas 14 obras para la mitigación del riesgo, que sean una realidad para la Comuna 8.